Aquí están juntos, están juntos, tengo que calcular y justo aquí, se puede, se puede Los tres papi, los tres ¿No lo mataste? No, se logró pelar Oye, por ahí está el dinosaurio, cuidado, cuidado Estás de No Gran Intentar aquí dominar ¿Cómo, cómo? Ah, maldita sombra de mierda Con sabiduría ¡Más poderes! Hello there Muy buenas gente, resulta que por alguna extraña razón en el último video olvidé que tengo mi cabello pintado de verde En este momento voy a quitar el croma que hay para que se den cuenta Miren, está verdecito por acá Y por eso es que en el anterior video se me transparentaba toda esta parte de por acá Y junto con la pantalla verde me desaparecía la mitad de la cara Así que el día de hoy decidí mejor amarrármelo ya para que no me desaparezca la cara entera Digo, en este momento supongo que la coletita estará desapareciendo o algo Igual me sigue gustando mucho más tener la pantalla verde por acá atrás Así que voy a volver a desaparecer el fondo Pero nada más por si ven que de repente se me transparenta la cara Es por culpa de mi cabello No es mi culpa que me haya pintado el cabello de azul y me haya quedado verde Malditos tintes pirata Me siento estafado Me eché mucho rollo y mejor vamos a ir directamente con el video Que en este momento ya saben que es lo que viene Nuevamente aquí estoy Con Alan acompañándome por aquí Y con Fernan Los dos compas que siempre me acompañan Para hacer estos videos de ganando el desafío Obviamente lo vamos a ganar Hostia, pero vi como retacaron de minas aquí empezando, empezando Ya tenemos la estrellita azul Y bien Empezamos con tres estrellitas de ventaja Ya saben que siempre voy a ocupar uno de los combos Que les recomendé en el video de combos Vamos a ir a destruir este murito Que buena Y no me llevé ni un solo disparo No tiene donde cubrirse el tic Y aquí el tic yo creo que lo rodó su pedis Pero por la co... Ay, ay, venga Ya no le estaba tirando nada Por Dios El tic ya está bien muerto Si lo tuve que campear Ya mejor me retiro por aquí Porque me te retire ni idea A ver si logro hacer que se coma un disparo No, no, no Ah, yo creí que le había dado la bolita Y me iba a rebotar uno de los disparos Venga La vela está muerta, ¿no? No, aquí era para activar gadget y matarla Yo voy a mi destino Uff, como no se... Uff, yo creo que ahora sí ya está muerto Uff, aquí ya estoy muerto Yo también Esto es un GG No puedo Uff Estoy clavedísimo con ese sonido Que hace cuando pone llorar Take care for to me I'm done Adiós, compi Que doble kill más precioso me acabo de aventar Siempre la primera partida es la que más confianza tengo Y que estoy jugando como si nada Normalmente es cuando te toca gente bastante mala La primera partida siempre es la más fácil Así que venga, vamos por la victoria número 2 Ey, ¿qué te pasa? ¿Qué le...? No respondía el touch del iPad Creí que había valido madre Peligroso un Stu No, ¿cómo no le va a dar? Mierda Estoy segurísimo que hay un Stu por ahí Hola Venga, se quedan una caca de vida Siempre se quedan una caca de vida Ya saben que yo odio a Tik Si tuviera un Brawler que elegir para eliminar del juego Definitivamente sería Tik Pero cuando Alan lo juega Vean cuántas estrellas acumulan Alan es la hostia con el Tik, güey No, madre Qué buena Kill porque nos acabamos de aventar Ey, muerto Bien Llegar un disparo muerto Eso está precioso siempre Venga, bien Ahí sí valía la pena ocupar un gadget Qué buena doble kill me acabo de aventar también Es que si el Stu fuera mejor Ya se lo hubiera aventado con todo Alan Hostia No, ¿cómo se quedó una? Ven No, no, no Es buenísimo Es que quiero probar el hierro de daño Pero nunca me dejan Mi disparo con gadget nunca toca ¿Cómo me fue a matar en el último segundo? Obviamente nos iban a rebasar Pero está triste Ya no voy a conseguir el estelar Por esa muerte Grande, Vailix, grande Venga, vamos por la victoria número 3 Estoy clavadísimo con ese sonido Lo siento Lo reproduzco una y otra vez Y una y otra vez Venga, pero por favor, gracias Ay, es que si valía la pena el gadget Pero lo hubiera apuntado mejor Ya, está muerta, ¿no? No le di No le di Qué desgracia, viejo Vamos a ver este muro como siempre Run Ya vi que el bloque es tremendamente malo Llega simplemente Clic a los tres disparos Venga, ya, Juan Perfecto, Juan No, no ¿Cómo me...? Genial Grande, Vailix Segundo gadget que desperdició En esta partida Y que no le doy a nada ¿Cómo? ¿Cómo no le estoy dando nada? Ese compa Un güey con mucha suerte Ya vean si camino en línea recta No me va a tocar absolutamente nada Del... Compa, este pedo Los demás están yendo a morir Se lo pendejo ¿Cómo no le...? ¿Qué pedo? Pero... Ay, por fin, güey Venga, vamos a hacer esto Y vamos a hacer... Tengo que cliquear para darle Ya me morí No me... No me he muerto, no me he muerto Venga, güey ¿Cómo no le...? Ya estoy cayendo a la desesperación Por no darle a nada No le doy a nada Ya, no importa esta salta Gracias, bro Gané el desafío 1v0 Gracias por los combos Así se les dice, manacos Y a eso es a lo que aspiramos Igual nosotros en este mismo momento La verdad me preocupa bastante este mapa Ya saben cuál es el combo Que les había recomendado Cold, Beat y Brock Vamos a intentarlo Vamos por la victoria número 4 La verdad es que me preocupa mucho este mapa Porque en este mapa Es muchísimo control Y si te enfrentas con gente igual de buena que tú Normalmente son partidas hiperreñidas Por eso voy a intentar concentrarme con todo Y a darle Ese compa ya está muerto Una nita, viejo Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Quién ver... Se trajo una nita acá Vean los videos de combos Ay, Dios santo Ya tienen un jugador Menos esos, compas Vean que aprovechando que no hay nadie por acá Vamos a gastar el primer gadget Fernan se acaba de aventar una doble kill Con la Jessie y la nita bien precioso Ahora bajamos la mitad de la caja En los primeros segundos Qué loco Jessie está intentando cubrir la caja Pero no puede Ahora sí vamos a ocuparlo Con sabiduría Aún así hice bastante daño Ya acabamos la partida Dios, si nada más llegué Y estaba clickeando Y gasté dos gadgets Y ya Bueno, por la victoria número 5 Esta se ve que sí Va a estar un poco más complicada El pingüino me la complica mucho No sé para qué lado ir ¿Me voy para el centro? ¿O tú te vas para...? Bueno, yo me voy para el centro El pingüino trae muchísimo Lagme ¿Cómo viene laggeado ese compa? Porecito Ey, doble kill acá Se puede, se puede, se puede Venga con todo hasta el final viejo Con todo hasta el final La triple kill me acabo de aventar Dios santo Mira, vamos a aprovechar aquí el gear Y la torreta Para hacer un Hice un verguero de daño por ahí Combinando torreta de daño Combinando gadget de largo alcance Y combinando gear de daño Ya no quiero vivir Ah, pero qué Llegó a morirse nada más Esta partida ya está ¿Verdad? Se canceló otra vez mi gadget Literalmente la partida duró como minuto Y veinte segundos Más o menos El que se trajo a Rico Me la puede complicar un poco más Espero que no me toque contra el que Él se puso a Rico Todos se fueron para el centro Estos plantos no tienen idea De lo que significa Dividirse en líneas ¿O qué pasa? De que se trague todo de una vez Ya tengo la siguiente torreta Venga, vamos a empezar Con torreta y gadget Es que ve cuánto daño se hace Qué masacre me acabo de aventar Junto con el daño Bro, todo el mundo Tiene daño aumentado ¿Pero qué? La partida duró un minuto exacto Un minuto No ha pasado ni un minuto, güey O sea, mames Espérate Estuvo volada No lo entiendo, güey No lo entiendo Pues, gracias Digo, este es el mapa Que más le tenía miedo Y resulta que fue lo más fácil Con vaso que me traía, viejo Vamos por la victoria número 7 Ya saben el último Como que les había recomendado Que le decían que era Infalible Con genio, tara y rosa Yo, obviamente, yo me voy a traer A mi tarita preciosa Porque con tara Ey, ey Porque yo me estoy yendo Para el centro Ey, compa Tú vete para allá Tú eres del centro, Fernan ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo, güey? Y por aquí debería haber alguien ¿O no? Pero, pero, vayos Venga Mame, mame, mame No, tenía que verlo cargado Ok, no tenemos nada de control Viejo, nada ¿Dónde está el dinosaurio? Es que eso es justo El que más me preocupa Y el No, yo creí que iba a estar Por abajo el Sandy Viejo, ya lo matamos Pero no sirve de nada igual ¿Se va a morir? Sí Bueno, al menos bate el dinosaurio Recuperamos un poquititito De control Pero muy poquito Hoy no estamos dando Nada de control Normalmente con este combo Super control Y ahorita no estamos dando nada ¿Cómo voy a fallar eso? ¿Cómo? Terrible Todo terrible Por ahí está el dinosaurio Por ahí está el dinosaurio Cuidado, cuidado Gran Qué buena Lojada del Fernan Justamente Justamente para alejarlo Uff, casi se la saca el Sandy Ya lo había cachado Las partidas Estuvo muy falta de control Nos faltó mucho poderío En esta partida Ahora sí le voy a decir al Fernan Fernan, tú vas dentro Pero ¿qué? No sabía que aquí estaba No sabía que aquí también estaba El bull Te van a llegar por la espalda Cuidado No, vale madre Es solo que la tara Va a estar por allá bajito Está clarísimo Que ahí está la tara Para allá, para allá Estaba clarísimo Que la tara iba a hacer eso No, es que lo mató A ver, vamos a intentar Aquí dominar ¿Cómo, cómo? Ah, maldita sombra de mierda A ver, vamos a hacer esto Y vamos a Listo, con esto lo mató No, 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 no Y además Alan no lo pudo rematar por ahí Fernan, pero necesito tu ayuda ¿Qué estás haciendo? Güey, güey, güey Ayúdame ¿Por qué te quedaste quieto todo el... Bro, lo tenías enfrente Pudiste haber matado al Crow Y me salvabas Y podíamos matar Juntos al Bull Bueno, en fin Alan se rifó ahí consiguiendo Y otro especial que gasté Estoy gastando muchos especiales Era súper obvio Que iba hasta el Bull Ahí también Esta partida yo fui la cagada Hecha y derecha Y además se le valió Toch al iPad Gracias, iPad No, esta partida ya valió Güey, eso veo que el Bull Está por acá Pero no se puede Entre partidas que no se deben perder Está esta definitivamente Seguimos yendo por la 8 Y hasta así vamos a intentar dar un poco más de control Venga Vamos a intentar hacer esto Y ya con... ¿Cómo me voy a atorar? Me atoré, me atoré Es que yo sé que la misma está en el centro Venga Aquí están juntos, están juntos Tengo que calcular y justo aquí Se puede, se puede Los tres papi Los tres ¿No lo mataste? No Se logró pelar Qué buena atrapada de Fernan Grande, compañero Mira, aquí juntitos Casi me la hace por seguir vivo Aquí vamos a traer a la... Y aquí seguimos dando un control Justo aquí es donde debo estar con Tara Dando un control increíble Ya tenemos todas las gemas Qué loco Mira, aquí vamos a volver a juntar Ey, Fernan Pero cómo no lo iban a matar ahí uno Aquí juntitos otra vez Qué preciosos son los especiales de Tara Para estar dando control brutal Porque vienen juntitos No se los esperan Y adiós O sea, yo sabía que íbamos a ganar este desafío fácil Pero pensé que lo íbamos a ganar invictos Sin ninguna derrota Me duele un poco tener esa derrota, la verdad Pero pues bueno Vamos por la victoria número 9 Ah, pero qué buen daño Se acaba de llevar el Edgar por ahí Ah, qué buena Sí lo pudo rematar Me está yendo justo a este momento Ya regresa Internet Internet, por favor ¿Pero qué? ¿Por qué un juego? Seguí yendo Maldito Telmex de mierda Te odio, te lo juro Virtuey Lo peor es que tanto Y se me sigue yendo Ya, vale madre Ah, pero es que como Joder, el internet Ve, me siguen dando lagazos Pero Y ahora me va con delay también Grande Telmex Grande, me das asco Ya, vale madre otra vez Ah, pero qué buena Grande, grande, grande Alan, que es el que menos debería de tener Las gemas, las tiene todas Yo debería de evitar a toda costa morir aquí Porque yo tengo el de la décima Uf ¿Vean el de un bien tras mí? ¿No? ¿Qué buena atrapada? Un león invisible Qué cagado, viejo O si tiró la manita al azar Pero qué cagado Yo sabía que el desafío de Grom Iba a estar extremadamente fácil Técnicamente es como si te regalaran Al brawler, viejo Si no lo completaste Hay algo mal que está ahí Pero bueno Vamos a darle en recoger Perfecto, viejo Eso de equipárnoslo todo Ya me están apurando Porque en este momento Nos vamos a ir a ver la película de Spider-Man Al cine Necesito salir ya Así que nada más me voy a despedir Estos objetos Y gracias a Alan y a Fernan Nuevamente para ayudarme a completar Otro desafío de otro brawler Atracos estuvo mucho más fácil De lo que esperaba Atrapajemas estuvo un poquito más difícil De lo que esperaba Esperaba irme invicto Pero bueno En serio Gracias por ver este video hasta el final Este es el antepenúltimo video De este año El siguiente video va a ser de rangos 25 Y luego viene el especial De fin de año Que espero verlos por ahí Muchas, muchas gracias Por ver este video hasta el final Y por todo el apoyo hasta ahora Pasado mañana ya es navidad Así que también les deseo Una feliz navidad A todos ustedes En serio Ojalá la pasen muy bien Con sus familias El día viernes 24 de diciembre Vamos a tener un directo especial De navidad Espero estén ahí para disfrutarlo Y nos vemos en el siguiente video Compas En serio Gracias Y Chao Chau Chau Chau